Tanto el grupo parlamentario socialista como las que he presentado yo, con el fin de dar la posibilidad y garantizar en definitiva que puedan haber más ingresos con el fin de abordar los problemas más urgentes que tiene la región de Murcia, reconociendo el escaso margen de maniobra que hay. Y he votado que no al dictamen porque la mayor prueba de que es inútil lo que acabamos de aprobar es que habrá modificaciones sustanciales a lo largo del año 2014, próximamente, tanto en materia tributaria como de los propios presupuestos. Y al tiempo lo podremos comprobar. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor Navarro.